Hola que tal, yo soy Adán y esto es El Karma Games Vamos a continuar con el capítulo número 5 de la Premier League En estos dos partidos vamos a ver como lo va contra el Newcastle Venimos de haber ganado el clásico al Manchester United Así que vamos a intentar repuntar un poquito más aquí Y ser primeros de primeros Aunque vamos de segundos porque el Chelsea nos está aventajando por goles Dos empates que tuvimos nos jodieron Pero igual vamos a tratar de ganar todos Así que vamos a darle Y eso también pasó algo con Arcas Ya que no me quiso firmar el contrato Así que Arcas, que era el mejor delantero que tenía, se me sale Espera, se termine Yo creo que antes de que se acabe la temporada se me sale el berraco No me gustaría, pero bueno, lo que hay Bueno, no falta aquí, muy bien Vamos a tratar de hacer golesillos De la mejor manera posible Ojo, este puerco es que no chilena Vamos por aquí Vamos por acá En el medio 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 Perfecto Perfecto Ibalo allá No hombre No era por el medio Pero bueno Marquémoslo Muy bien Perfecto Ojo, ojo No tiré muy larga No tiramos bien el que estaba en el frente Pero bueno, ya estuvo Vamos a dar un balcón este acá O sea, le quitarle el balón por favor Hey Teach, en serio Es que son muy torpes O sea, algunos jugadores los tengo muy torpes Ojo con decir en Castle Que es peligroso Perfecto Vaya usted No Vaya usted otra vez Vaya usted otra vez No Es en serio Quitela a ver ese forro Perfecto 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 Y subite Y pegalo Ay, que bien Cuidado, cuidado Tener cuidado acá Muy bien, sacamos aquí Bien, bien, bien Lo estamos presionando Vamos a hacer el gol Tenemos que hacer el gol Pronto Pronto ya de ya Vaya usted aquí Vaya usted al medio Vaya usted aquí Devuelvo Golazo Oh, sí Se sabía que entraba Se sabía que entraba de una vez Eh, Harrington Qué gran capacidad de recepción Y al final de cuentas de definición Ay, no, 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 no Esto no es lo que quiero Bien, continuation Vamos a hacer el segundo Eh, con tal de que las llegadas Sí las concrete Que es que es el problema mío Llego mucho Pero no concreto las llegadas Muy bien, perfecto Ay, lo está de raco Falta No me voy a dar Amarilla no Eso sí Pero que no sea amarilla Todo bien Ojo ahí No Muy bien Llega para el arco Pero El arquerón muy concentrado Muy bien ¿A quién se lo pasó? Bueno, ni tan concentrado Ahora aquí Quitémosla Ay, pero este cuerpo Bueno, siquiera Uff Han llegado feo dos veces Pero Están tirando a hacerlo De una manera diferente Pero No les ha funcionado Vamos a ver acá Muy bien Vengo desde aquí Vamos arriba Y bien No, hombre Quítelo, quítelo Quítelo Ay Vamos a quítelo aquí Presión Son muy lentos Para presionar Pero bueno Es lo que hay Marqué No me jodas No Uff Cuidado Cuidado Peligroso Peligroso Las llegadas así No me gustan No me gusta para nada Voy a pasarlo aquí Llegué usted Puerco Vaya usted Llegué Puerco Vaya usted Aquí Muy larga Usted mismo se la tiró Muy larga Asocio Vamos a quítelo Bien Vaya usted Vaya usted Aquí Vaya usted Aquí En serio Sí señor Claro que sí Voljevic Tenía que hacerlo Voljevic Es el segundo goleador Del equipo En este momento Qué maravilla Muy bien Muy bien Esperemos que Arcas No se salga todavía Y que siga varios partidos Al menos En lo que cae Mitad de año Porque es que Arcas Es de los mejores Delanteros que tengo O sea Tiene muy buenas estadísticas El problema Es que No me quiso aceptar El trato que le di Qué pendejada Me tiene pensativo eso Porque Me puede hacer falta Para un cambio O para alguna cosa Si güeyos me faltan Aprovecha el espacio abierto Siempre es Arcas El que quede Ay del perra Que se lo comió Casi me lo hago Pero casi no vale Vamos a continuar Muy bien Cabecialo ahí Perfecto Muy bien Ey güeyes Eso no ve falta Tócalo aquí Muy bien Tócalo aquí Tócalo aquí Tócalo aquí Tócalo arriba Vuelve arriba Colazo Ay pero al arco hermano Súper torcido Súper torcido Para el arco No No sé Tengo que ponerme Las pilas pues Eso Ese 2-0 que llevo Sería ya un 4-0 Tranquilamente Es que la La definición Es lo que más me falla A ver usted No hombre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver si en esta jugada De pronto podemos hacer golecito Ey güeyes Sí señor La quito Sí señor La quité Ay muy larga Que quería tirar pasito Y no No la tiró pasito Cuerco A ver usted Baje Muy bien Arquero Perfecto Arriba de una Vale Allá va Solito No me jodas Muy larga Siempre muy larga ¿Cuánto van a agregarle El tiempo de extra Vamos a ver Un minuto Dos minutos No alcanza a llegar otra vez Vaya usted Vaya usted Toque No me jodas En serio Tuve la posibilidad Bueno se acabó ¿Puedo? No se acabó Puede madre Bueno ni tan mal Pero ni tan bien Porque debería haber hecho otro gol Otros dos goles Tuve las posibilidades Y me las comí No va a defenderme Yo no me voy a defender Ves a hacer goles Vamos, vamos, vamos Fasealo Perfecto Vale aquí arriba Vale aquí Vaya usted Ay Casi, casi, casi Pero casi no vale Sale acá Se le fue Se le fue En serio no se le fue Ahí ve este puerco Arquero Muy bien Uff Este es el peligro Por eso tengo que hacer El otro gol rápido En serio me lo comí No Cómo me lo comen Me lo comí solo Solo con todo el arco Este es el problema que tengo La definición Súper mala Súper mala definición tengo Muy bien Venga usted Vaya usted Muy larga Ay puerco Arquero Makalia Y aquí Ojo Muy bien Para arriba Para arriba Muy bien Muy bien Al arco hermano Pero como ninguno Le da al arco Con gollos Es todo fácil Y esta gente no Bueno Bueno creo que es pues así O seré yo No sé Al punto soy yo Que no juego nada Estoy Estoy echándole la culpa Al control y al jugador En este momento Solo piensan en una cosa No dejar pasar el balón Ojo 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 Uy Charquerazo Uff Qué peligro Puercos 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 Buscamos en posición del balón Igual Probamos a botarlo nosotros Bótelo Bótelo Bien Lo botaron ellos mismos Espero que se les vaya Se le fue No no se le fue Quita ese balón Vaya forma física Y técnica que tiene Este futbolista Muy bien Venga usted Muy bien Vaya usted Adelante Venga usted Eh Juez en serio Sube falta Ay cuidado Vamos a quitar el balón No en serio Debería llegar Por ahí cinco goles O seis Tranquila Que las llegadas Las he hecho yo Muy bien Vaya usted No pero que hice yo Era para pegarle al arco Que imbécil Bueno pero es más malo El arquero todavía No 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 La defensa tiene que Me la hagan aquí Me lo hacen aquí Y me alarro El berraco Fuera de lugar No Ah no la dejo Vaya usted Vaya usted ¡Sí, señor! ¡Ay, ve este puerco! Así era. Que no nos vaya al arco, pues. Es que tenía que haberlos hecho ahorita. Es que no los hace, los voy a hacer, dice el refrán. ¡Ay, bien, 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 bien! Bien, pero ni tan bien. Y eso ya hicieron los cambios. Vamos a ver con quiénes vamos a quedar. Vaya usted. Y vaya usted. No me voy a dar. Quítelo, quítelo. ¡Ay! Arquero. Perfecto, saque. Y bien. Vamos a llegar. Sí, señor. ¡Gol! ¡Ahí me lo comí! ¡No! Pero en serio me lo estoy comiendo de una manera impresionante. Pasó un tono a Castle Dean. Por hacer los goles. Será interesante ver si estos cambios le dan otra cara al equipo. Vamos. Perfecto, ahí. ¿Cómo me llegó? Ah, pero. No puedo ser tan imbécil yo. Teniendo que ir a la dirección correcta, pero no. Venga usted. Vaya usted. Vaya usted. No. No maté. Vamos, vamos, vamos. No. No había forma así. Dílenos. Muy buena posesión, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Vamos. Falta, sí señor. Amarilla no, amarilla no. Bien, siquiera. Cuerco. Otra sustitución. Me imagino que mi equipo. Ah, no. Muto por Gay en el equipo de ellos. Ah, ¿dónde tira usted eso, Castle Dean? Ah, qué belleza. Ya tengo un lesionado. Ok, me ha faltado. Ahí lo van a cambiar. Ajá, ahí lo cambiaron. Ojo. 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 Muy bien. Vaya usted. Vaya usted. Muy bien. ¿En serio? ¿Por qué no le dan al arco? ¿Por qué están? No, 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 no. No, sinceramente. Debería llegar nueve goles. O veinte goles. Es que esos porcos, no, no, no. Ninguno me define como es. O yo no sé si soy yo, pues, el que define mal o qué. Vamos a quitarlo. Bien, perfecto. Se acabó. Increíble. Ganar 2-0 con 20 mil llegadas. No, no. La falta que hace gollos. Está muy bien. Otro partido ganado más. Punteando en la liga. No, todavía 10 segundos debajo del Chelsea. Estos, berraco, son. Necesito más goles a favor. Es que por eso quiero hacer los goles. Vamos a ver, contra. ¿A quién me toca? Contra, 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 contra. Contra el Chelsea. Ahora sí a definir quién queda primero. Pero, puercos. No sé si soy capaz de ganarles. Vamos a pelear contra el liderato. Me están ofreciendo jugadores. ¿Por qué es que necesito jugadores? A ver qué también le ofrecieron al director técnico. Cansancio y compromisos internacionales. Ok. Muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar con el partido que va a definir lo que va a ser el primer puesto en esta Puerca Liga. Vamos a ver si podemos ganar fácil. O si es muy complicado. Pues nada que hacer. Hay que tratarlo. Vamos a ver qué pasa. Consejos para el juego. Muy bonitos los consejos. Pero vamos a jugar. Saludos para todos. Aquí estamos con el Dr. García en este partido que reúne todas las elecciones para catalogar. Liverpool contra el Chelsea. Arcas. Ojo. Ojo. Perfecto. Qué buena marca. Sí. Sí. Ey, fue madre. Sí. 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 No. ¿Cómo es posible esto? No. Hubiera empezado ganando. Hubiera empezado ganando. Ah, qué porquería. Bien. Ay, besterra. Cómo me la atajó. Bueno, no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pues. Tenemos a Arcas. Tira esquina, tira esquina. Sí, sí, señor. Tira esquina. Muy bien. Nos ves que hasta que no hagamos el gol. No se acaba la presión. Puercos. Vamos. Sígalo. Sígalo que sea suyo. Ojo. Ojo. Ay, ves esos berracos. Ojo con los contragolpes. Sabía yo. Ay, si quiera. Bien. Ay. Cuidado. Muy bien. ¿En serio no la quité? Ay, sí. No, pero ¿qué es esto? Muy bien. Vamos a salir de aquí. Arcas. No, a quien se la pasé. Pero qué imbécil. No, no, no. Ojo. Siempre le llegó. Muy bien. Bueno, aquí. Arcas arranque. Está muy bien marcado Arcas. No, por ahí te llegué todo fácil, hombre. Voy a intentar llegar fácil. Al menos esta vez también. No sé cómo me los como. Por comérmelos al inicio. Ya estoy aquí sufriendo. De especial si tengo malos recuerdos. Porque voy a que me volví de la copa la vez pasada. Se le fue, se le fue. Muy bien, sacamos nosotros. Acar para para. Para arriba. En serio. Muy bien. Venga para acá para para. Muy bien, perfecto. Ojo ahí. Ojo ahí. No, no, no. Me están cortando todas las jugadas. Yo también. Ey, juez. Eso no me falta. Ey, no sé, juez. Qué hombre. Está muy recargado, pues. Vaya. Arcas, arcas, arcas. Sí. Ay, ay, ay. Casi. Buffon. Verdad que Buffon tapa aquí. Y va para adelante. Qué. Cómo que falta. Hombre, no me dudas. No, juez. Vendido. Aquí se define el liderato de la liga. Porque si empatamos los dos, se nos pasa el Manchester que va atrás. No, hombre. Ay. Muy bien. No. No. Quítalo. Muy bien. Muy bien. Arcas, arranque. Bien. Arcas, arranque. Sí, señor. En serio, las manos del arquero. No me jodas. En serio. Ese arquero que se está comiendo, pues. Ese es Buffon. Es el arquero que más he admirado yo en la historia también. Entonces, no me choca. Pero igual, tengo que hacerlo. Soy yo. Ay, casi. Muy bien. Sacamos aquí. Y fue de madre. Este está muy teso. Muy duro el primer tiempo. Ojo. Arquero. Muy bien. Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. Ay, fue madre. Ese partido está muy teso. Tengo que defenderme bien. Eso es lo primero. La defensa tiene que replegarse. Ay, pero no me jodas. Ojo. Intenta conectar con ese balón. No, 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 no. Y la defensa sumándose el ataque. Ojo. Muy bien. Arquero muy bien. Ya tengo los jugadores cansados. No sé el problema. Sí, sí. Aquí hay mucho peligro. No, porque me lo ha de quitar. O con Buffon. Se acabó de tener que... Fue madre. Cero, cero. Tuve las posibilidades de hacerle los goles. Pero es que soy muy malo. Eso es por el liderato de la liga. La Premier League. Liverpool. Ponete las pilas, pues, puerco. Vamos, vamos. Vamos aquí. Muy bien. Muy bien. Ay, Carson. Muy bien. ¿Verdad de Carson? Sí, señor. Vamos, Carson. Sí, señor. Colazo. Por fin. Sí, señor. Colazo de Eliasson. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, madre, me hace mucha falta Goyos. Mucha, es mucha falta. Uf, pero de buenas. Fue un rebote. De buenas completamente. Está 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. Quítelo. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Ah, no, bueno. Esas no se pueden perder. Ojo. Ojo. Uf, tocó a Otala, sí. Muy bien. Eliasson, tóquela. Muy bien. Carlsen. Sí. Muy bien, Carlsen. En serio, Uf, pero como me alcanzas eso. Eso es tirando al medio. No, no, no. Eso era un gol finjón. Come, como eso. Fuera de lugar, no me jodas. Así se añorió bastante. Bueno, nada que hacer. No, no, hay que hacer el otro, pues. Tenemos que hacer el otro porque si este equipo hace uno, me empata y estamos jodidos porque ya quedamos los dos de terceros. Y ahora va largo. Arquero. Y ahora está el arquero con la pierna. Muy bien. Ya recupera. Joseph. Carlsen. Carlsen. Y ahora es uno contra Carlsen. En serio, pero Uf, aunque pues. Se tomó la vitamina este puerco. Estos esfuncles están inspiradísimos. Se tomó la vitamina en forma. Ahí sí fue. No. Vamos a marcar. Vamos aquí. Vamos aquí. Quítelo. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, eso fue falta. No, me jodas, puercos. Listo. ¿Cambios en mi equipo o no? No, en el de ellos. Ahora van contra Mertens. No, 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 no. Sí, bien. Arcas. Sí. Arcas, Arcas. Ay, casi. Lo alcancé a quitar, pero no. No me lo dejé. No lo dejen. Muy bien. Pero, ¿cómo lo dejan? Falta. Eso. Falta contra mí. ¿Qué? Falta mía. No, me jodas. No, me jodas. Arquero. ¿Usted puede? ¿Usted puede? Sí, señor. Por favor. No sé por acá. Muy despacio. Hala aquí. Hala aquí. Hala allá. No, me jodas. Ni tan correctamente lo metí porque... Carlsen, ya en los cambios de mi equipo también porque tengo lugares mamadísimos. Están cansados. Sí, sí, sí. Estos berracos sí corren. Más que hicieron los cambios que eran. Estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Pues esa sería la idea, pero es que estos berracos no me van a dejar. Oh, que arrancó. Fuera el lugar, pues. No, fuera el lugar. ¿Qué? ¿Cómo que falta? ¿Cómo que falta? No. Eso va fuera de lugar. Ya hicieron los cambios en mi equipo también. Y está Voljevic. Ojo. Ojo. Arquero. Un abrazo, papá. Muy bien. A ver, a ver. Bien marcadito, por favor. No. No. Ay, siquiera se lo comió. Siquiera se lo comió. Esa marca no me dejó. Puerta marca. No está aquí. Muy bien, perfecto. No, hombre. Eso. Valo allá. Ay, casi. Casi la quito. Perfecto. Vamos a ver, pero ¿por qué la tiró allá? No, 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 no. No, 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 no. Arquero, 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 arquero. Arquero. No. Cuerca cosa. Arquero, ¿por qué rechaza? ¿Dónde está el otro? Y fue perra defensor. Eso es para que lo hubiera cogido. No, me jodas. No. Vista, buena jugada y grandísimo gol. Son los últimos minutos y el partido está empatado. El juego directo. Gol. No. Pero me lo comí dos veces. Pero ¿cómo es posible? No, yo no podía empatar. No podía empatar, maldita sea. No podía empatar, maldito arquero, porque regaló el gol. Puerco. No. Ya tienen probabilidad de hacerlo más ellos. Está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Sí, 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 sí. Corre, 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 corre. No, es que eres lo mismo, ahora estorban mucho. No, 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 no. Ya va son. ¿En serio? No, en serio quedaron 1-1, pues. Perra. No, qué rabia esto, sinceramente. Qué rabia tan impresionante esto. Nada. Tenía todo para haber ganado este partido 1-0. Todo por no hacer a los perracos goles. No, puerco bufón. Ahora, ¿de qué quedamos? Claro. Ah, y seguimos de segundos. Perdió otra vez el... Ah, empató. Empató el... El Manchester. No, puerco Chelsea de miércoles. Ah. Todo por no hacer a los perracos goles. No. Bueno, ya sigue otro partido más. Nada que hacer. No, 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 no. Bueno. Nada que hacer. Así que... Yo soy Alan y este fue... El Colmo Games. Adiós. A ver más. Suerte. Por favor. No, no, no.